Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Para los que queremos aprender algo más del deporte, hoy es un capítulo especial. Estamos junto a Fernando Yañez, cardiólogo, médico, deportivo de hace muchos años. Miembro de Red UC Cristos, que es auspiciador de Deportes Más Que Fútbol a través de IVE. Y ubicado como siempre en el Modsport, que siempre nos nutre de lugares para conversar, para conocer, donde ustedes pueden venir a disfrutar en familia. Ese es el Modsport. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, muy grato conversar contigo de Deportes. Encantado, un gusto de estar con ustedes. Hoy día queremos enseñarles, tú, no yo, tú, lo que significa el tema del doping. Que se ha puesto muy de moda a propósito del Mundial de Beijing. Comenzó todo un tema que había muchos atletas, que durante mucho tiempo se doparon. El ciclismo es un deporte donde el doping está permanentemente en discusión. Se habla también en otras disciplinas, en los Juegos Olímpicos, como la lucha, etcétera, etcétera. ¿Ha variado mucho el concepto del doping en los últimos años en cuanto al consumo que hace el deportista? A ver, el doping es un problema de la sociedad deportiva. Y de esa perspectiva, igual que el deporte ha evolucionado, también el doping ha evolucionado. Se han ido utilizando distintas sustancias con el objetivo final de mejorar el rendimiento deportivo. Y de hecho, la definición de doping también ha cambiado. Y hoy por hoy existe una norma que rige la Agencia Mundial Antidopaje, que establece los criterios para que alguien cometa doping. Y que tiene que ver, si uno lo resume, con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, pero también con evadir los sistemas de control. Y existe una norma establecida que, por ejemplo, hace controles dentro y fuera de la competencia, y que, por otro lado, obliga a los deportistas a notificar los lugares del mundo donde se encuentran. Recordar, como siempre, que tenemos un hashtag DMQF-Fernando Yáñez. Yo soy deportista, tú eres médico, falta un entrenador en el grupo multisilvinario que trabaja en un deportista cualquiera. Yo te lo pido, tú me lo recomiendas, el técnico te lo pide a ti como médico. ¿Qué influencia, qué injerencia tiene cada uno de los testamentos de este grupo en que yo, deportista, finalmente, consuma o no consuma sustancias prohibidas? A ver, en la práctica, ¿no es cierto?, probablemente en los tres testamentos que tú señalas pueden existir tentaciones. El deporte de competencia persigue éxito y dinero, la fama. Y, por lo tanto, todos pueden sentir la tentación de buscar armas no legales para obtener mejores rendimientos. El rol del médico es mantener la ética deportiva y tratar de lograr un equilibrio para que el deporte de verdad sea eso que nosotros promovemos, una mejor calidad de vida y un ejemplo para la comunidad. Pero todos, todos están involucrados en alguna medida. Pero, tú eres médico, estás ligado al deporte, cardiólogo, médico del Club Deportivo de la Universidad Católica. La señora, que es la que manda en la casa, es atleta, Mónica Regonesi, de altísimo nivel. Hoy se sabe que el acceso está muy íntimamente ligado al conocimiento que tenga un médico. Esta es una industria donde se genera hoy día muchísimo dinero, el deporte en general. Entonces, hoy día el deportista está, no lo estoy defendiendo, pero simplemente está esperando lo que le ofrezcan. No creo que sea así. El deportista ha evolucionado también y sabe más de entrenamiento, sabe más de nutrición, conoce todo el fenómeno que hay alrededor. Y también, como en otras actividades humanas, existe el boca a boca en que se van transmitiendo las sustancias. Y evidentemente, en niveles de mayor desarrollo deportivo, existen personas que están dedicadas a desarrollar esta actividad, que es ilegal, pero que la desarrollan y que asesoran a deportistas con el propósito de vulnerar el sistema. Me voy a hacer bien fácil. Fernando, con tu experiencia, ¿se puede ser campeón limpio? Yo creo que cada vez más sí. El sistema de control de doping ha evolucionado positivamente. Si nosotros hacemos una historia, primero existían los controles solo durante las competencias. Después del año 88, con el escándalo de Ben Johnson en los Juegos Olímpicos en Seúl, se establecen como legales los controles fuera de competencia. Con posterioridad, se les exige a los deportistas notificar los lugares donde entrenan o están compitiendo. Y finalmente se incluye el pasaporte biológico, que a las muestras de orina suma muestras de sangre, que permiten hacer evaluaciones de otro tipo de parámetros que nos llevan a tener mayor información. Creo que cada vez el deporte tiene un sistema más seguro, más amplio en todas las disciplinas deportivas, que permite hacerlo. Y esperemos que así sea. Claro, las dudas surgen cuando uno dice, de todos los tiempos en el ciclismo hay varias figuras, Eddie Merck, pero Lance Armstrong era la gran figura. Y de pronto nos enteramos que todo lo de él era doping. Entonces uno se le gusta, y no será lo mismo en el atletismo, y no será lo mismo en la lucha, y no será lo mismo en las pesas, y no será lo mismo en el básquet. Por ahí Andrea Gassi en su libro también comenta respecto del tenis. Entonces uno tiene la duda desde la perspectiva, desde afuera, ¿cuánto se utiliza, cuánto no? A propósito de lo de Lance Armstrong. A ver, te insisto, yo creo que cada vez el sistema de control va un poco detrás de las cosas que van ocurriendo. Pero también los médicos y los especialistas van aprendiendo a cómo evitar que te casen con esos exámenes. Sin lugar a dudas, como en todas las actividades humanas, existen quienes están dispuestos a buscar un recurso fácil o hacer trampas. Pero creo que los sistemas de control deportivo están cada vez siendo más perfectos también, afortunadamente, y esto hace que los sistemas de control sean más amplios, más repetitivos. Y por ejemplo, tenemos el ejemplo del fútbol, en que los controles al ser semanales, sean aleatorios y ser cada vez más frecuentes, los números de positivos son cada vez más bajos. Yo creo que en ese sentido vamos, vamos desarrollando un sistema de control cada vez más eficiente, cada vez más frecuente, que hace menos probable, pero no imposible que el doping exista. Tú trabajas en fútbol, pero siempre has estado muy ligado a todos los deportes, especialmente el atletismo por Mónica, tu mujer. En el atletismo se empezó a hablar, hace muy poco, de que hay marcas que va a ser imposible de batir, o sea, eso va a demorar mucho, porque eran marcas que se habían hecho con deportistas que habían ingerido cualquier cosa. Sin lugar a dudas, eso ocurrió. Hay marcas que tienen más de 20 años, ¿no es cierto?, y que probablemente, y digo probablemente porque uno no tiene certeza, se desarrollaron en un contexto de abuso de fármacos. Eso va a seguir así, pero los procesos de entrenamiento también mejoran y creo que hay que estimular el conjunto del apoyo fisiológico permitido para el deporte de competencia e insistir en mayores controles. Se sabe que ha habido sustancias que mejoraron el rendimiento y que con posterioridad han sido declaradas doping. Ese nicho o ese bache siempre va a existir, pero, insisto, la Agencia Mundial Antiguo Paz que está haciendo un trabajo, yo creo, excelente. En el medio nacional, la organización está siendo cada vez más profesional. Hay personas conocidas como Pablo Esquiel y Emma Frechismuk, que hoy día trabajando en el tema, que dan plena confianza de que vamos en un camino correcto. Eso es interesante, que dan plena confianza. Tú colocaste dos nombres en Chile, pero ¿será la misma confianza con los atletas en Jamaica, con los discóvolos en Rumanía, con los pesistas en Turquía? ¿Uno podría tener la misma confianza? A ver, es que aquí la confianza hay que ponerla no en los sistemas locales solamente, sino en los métodos internacionales. Desde el punto de vista práctico, los controles a estos deportistas de mayor valor son los que hace de manera inesperada la Agencia Mundial Antiguo Paz y que se presenta, por ejemplo, en un lugar de entrenamiento. Y en ese momento es donde se obtienen los resultados positivos con mayor frecuencia. Es muy raro que un deportista de nivel internacional sea sorprendido en doping positivo en una competencia. Porque las personas que lo asesoran para vulnerar el sistema hacen métodos para evitarlo. El punto donde hay que pesquisarlos es en el periodo de entrenamiento. Y ahí es donde la Agencia Mundial Antiguo Paz que hace controles aleatorios. Tenemos el ejemplo reciente de la Copa América, en que llegaron a los lugares de concentración de las elecciones a hacer control fuera de competencia. Ese es el control más eficiente, el que se hace de manera inesperada cuando el deportista pudiese estar recurriendo a un método artificial para mejorar su rendimiento. Vamos a seguir conversando, está interesante porque aprender del deporte, hacer deporte es muy bueno, pero también aprender de lo que hace mal también es muy positivo. Estamos hablando con Fernando Yáñez y estamos hablando también de Motorola, con su nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Red Salud UC, aviso para los que van a la nieve, si tienen cualquier caída o golpe, vayan donde los mejores. En clínica San Carlos de Apoquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos, todos doctores de la UC permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza. Además, la clínica está bien ubicadita, atienden muy bien, ya saben. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Y para ganarte el celular Moto X, la joyita de Motorola, la pregunta es... Es un tole directo, no es tan difícil. ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? La marca, bueno la tiene Usain Bolt, es un agregado, pero ¿cuál es la marca? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta, también responde y síguenos en el Twitter que es arroba dmqf-oficial y te puede ganar el celular Moto X. Vamos y volvemos. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Fernando, ¿tú crees que hay independencia absoluta entre quienes ejercen el control de doping versus la industria del deporte? Porque hoy día, y sin hacer ningún juicio de valor, por ejemplo, un atleta como un Sain Bolt atrae millones de espectadores en el mundo, llena los estadios, genera muchísimo dinero en torno a él y en torno al atletismo. Entonces uno podría decir, mejor no tocarlo, mejor ni saber si está o no está limpio o hay independencia entre una institución y una actividad. A ver, yo creo que hay independencia y los sistemas de control, junto con pesquisar la falta o el error del deportista, también tienen sistemas de control y de calidad que le dan resguardo al deportista. Una toma demuestra en que el equipo que hace el control de doping en el lugar de competencia o de entrenamiento llega a los laboratorios acreditados y que son permanentemente recertificados por la Agencia de la Antidopaje sin denominación de nombre, sino que con un código. Y por lo tanto existe toda una cadena en el sistema que junto con buscar el resultado positivo, sea en la muestra de orina o más recientemente en los carnes biológicos con muestras de sangre, llegan sin nombre, solo con un código y son analizados en un laboratorio de manera independiente. En todo esto existe suspicacia, en todo esto también existe la probabilidad de intentar ocultar un resultado, pero pienso que cada vez más los controles y los sistemas tienen una calidad suficiente que tienden a dar tranquilidad al deportista, a su entorno y también a las empresas que tú señalas que están detrás, porque tampoco es bueno para la empresa auspiciadora que quien es su imagen salga comprometido con una falta grave. Recuerden DMQF-Fernando Yáñez es el hashtag para que comentes lo que estamos conversando con el doctor. La NBA, que es una de las competencias más importantes del mundo en el básquetbol, ¿tiene o no tiene control de doping? Sí, la NBA, la NFL y también la Liga Mayor de Béisbol tienen controles que probablemente no son tan periódicos, tienen algunas discusiones respecto a los fármacos que se incluyen con la Agencia Mundial Antidopaje, pero cada vez más se están incorporando a estos sistemas con el temor de tener ellos positivos. En el caso de la NFL, el uso de anabólicos, el uso de hormonas de crecimiento, está última en discusión con la Agencia Mundial Antidopaje, pero cada vez más todas las disciplinas deportivas están apostando a un deporte limpio. Queremos aprovechar al doctor Yáñez, cardiólogo, médico deportivo de muchos años, para ustedes. El deportista de la calle, aquel que sale a trotar, aquel que se está incorporando. ¿Qué debiera hacer un deportista como nuestro director, que comenzó a hacer deporte pero le falló una rodilla? ¿Qué es lo primero, lo básico que tiene que hacer alguien que no ha hecho deporte y que quiere? Ojalá, qué bueno que se hace, incorporarse a la actividad deportiva. ¿Cuál es tu consejo? A ver, lo primero que uno tiene que decir es que hay que tratar de poner pocas barreras para la práctica de actividad deportiva, porque si no le damos excusa a la gente para no ser algo que es natural para el ser humano que es ejercicio. Pero uno diría que dependiendo de la edad de la persona, la intensidad y la frecuencia, lo primero es una evaluación médica pre-participativa para descartar o eliminar los riesgos propios de la actividad. El ejercicio físico es bueno para la salud, pero si uno tiene una patología cardiovascular o musculoesquelética, esta puede agravarse durante la práctica del deporte e inclusive provocar una muerte brusca vinculada al ejercicio. ¿Hay especialistas para eso? Porque cuando uno es niño va de un pediatra, cuando uno es adulto mayor de un geriatra, pero cuando uno quiere hacer actividad física y iniciarse, ¿dónde va? Sí, hay centros de medicina deportiva, nosotros en la red de salud tenemos un programa... Usted está a cargo de eso, ¿no? Exactamente, nosotros en el programa de medicina del deporte y en la clínica San Carlos tenemos un programa de medicina deportiva que hace lo que se denomina universalmente evaluación pre-participativa que se desarrolla un poco en función de cada persona, en cuanto a su edad, como dije, sus factores de riesgo y sus intereses deportivos y se le asesora para hacerlo menos complejo, pero suficiente una evaluación para que pueda desarrollar una práctica deportiva segura. ¿Qué compone ese análisis que se hace? A ver, en este contexto, ¿no es cierto?, hay fundamentalmente una evaluación destinada a pesquisar riesgo cardiovascular, esta relación de hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia y patología musculoesquelética. Y dependiendo de la primera encuesta, se agregan algunos exámenes, a veces solo un electrocardiograma de reposo y algunos exámenes de laboratorio, otras veces un test de esfuerzo, alguna evaluación kinesiológica. Se modela en función de cada caso, no hay que tratar de estandarizar. Esos paquetes muy grandes le generan costo y pérdida de tiempo a las personas, tratamos de hacerlo lo más individual posible. Como los tres que están aquí quieren hacer eso, ¿cuánto demora un examen de esas características? No más de una hora. No más de una hora. En clínicas de San Carlos de Apoquindo, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerda del número de San Carlos de Apoquindo? San Carlos de Apoquindo, esquina Camino del Alba. Es una opción gigante, grande. ¿Qué pasa con aquellos que se incorporaron a la actividad física y de pronto me quiero alimentar distinto? ¿Hay suplementos? ¿Hay algún tipo de producto que me quiero incorporar para tener mejor rendimiento? ¿Hay que tener algunos cuidados o no? Es un tema súper relevante el de los suplementos nutricionales o deportivos. Y yo te diría que de alguna manera, y siéndolo en buenos términos, todavía estamos un poco como en la Grecia Antigua, en que aquellos que querían ser fuertes querían comer oso y los que querían ser rápidos comían liebre. Hay mucha mitología en el tema, pero también hay una serie de suplementos que es razonable poder utilizar, como antioxidantes, vitaminas, proteínas. Es importante recordar, sí, que dentro de este conjunto de suplementos, aproximadamente un 20% de ellos traen sustancias que son potencialmente dopantes. Esto, para los deportistas de competencia, es muy importante. Para quienes hacemos deporte en la vida cotidiana, es menos relevante, pero sí recordar que también estos productos pueden generar efectos cardiovasculares negativos, por ejemplo, aquellos que traen dosis altas de cafeína o algunos otros productos naturales que tienen efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central o el sistema cardiovascular. O sea, como cualquier medicamento de ayuda, de que uno pretende que colabore con uno, tiene que tener anuencia del médico. A ver, del médico o de la nutricionista o el nutricionista que trabaja vinculado al deporte, con el propósito de que la inversión en dinero que se haga sea lo más rentable y segura posible. Alguien que hace actividad física dos o tres veces por semana, lo que requiere es una buena alimentación, un adecuado programa de ejercicio, y no va a requerir suplementos. Aquellas personas que hacen actividad semicompetitiva o competitiva, muy probablemente se van a ver beneficiados por métodos de adhidratación, de alimentación regulada o algún tipo de suplementación. Lo que señalaba Fernando Yañez respecto, en este caso, Red Salud, usé puntualmente de poder tener acceso a que le hagan un plan general y un conocimiento de quién es uno para enfrentar la actividad física, cada día es más relevante porque hoy día uno, por ejemplo, se mete a Facebook y hay una cantidad de información que le entregan, que tome esto, que esto le hace bien no sé para qué, usted que es deportista, etc. ¿También son instancias donde hay que tener mucho cuidado en lo que uno va a realizar o no? Sin lugar a dudas, todas las redes sociales, internet, da una cantidad enorme de información que requiere, la mayoría de las veces, una filtración por un profesional, como digo, para que sea seguro, para que sea eficiente y el costo sea razonable. Ahora, desde el punto de vista deportivo, lo básico para alguien, insisto, que quiere o que está haciendo actividad o que quiere incorporarse a la actividad, dice, no, yo estoy entrenando todos los días, parece que son tres veces a la semana, parece que dos, ¿cuál sería como un piso? A ver, lo que está definido hoy por hoy es el piso de la actividad física necesaria. Hay que recordar que nosotros, desde que estamos sobre el planeta como seres humanos, somos nómades recolectores cazadores y el ejercicio físico, por lo tanto, corresponde a una necesidad. La recomendación universal de las sociedades científicas es 30 minutos por día de actividad física moderada. Lo que está en discusión, hoy por hoy, por el contrario, y tal vez es un tema interesante para otra ocasión, ¿cuál es el impacto biológico del ejercicio físico intenso? Pero la recomendación son 30 minutos por día de actividad física moderada. Es como la base necesaria o el equivalente a un gasto calórico semanal de 2.000 calorías en ejercicio. ¿30 minutos de actividad física moderada? Por ejemplo, ¿caminar? Una caminata viva, no una caminata... No paseando, ¿no? No, no paseando. Porque cuando uno viene al mall, por ejemplo, uno pasea, porque tiene tanto lugar extraordinario para pirar que lo pasea, ¿no? Aquí hay que... Ojalá con zapatillas o un buen calzado y salir a caminar. Es la actividad menor. De ahí, ojalá ir incorporando actividades de mayor intensidad. A uno siempre le preguntan, ¿y cuál es la mejor actividad? Claro, y siempre los fisiólogos o los médicos tratamos de dar una respuesta compleja. Yo soy bastante básico. La mejor actividad es la que a usted más le gusta, porque esa es la que va a sostener en el tiempo. La persona cuando inicia ejercicio, se sabe que el sedentario que inicia ejercicio a los tres meses, el 60% ha dejado de hacerlo. ¿Y por qué? Porque se ve estimulado o invitado a hacer algo que no le gusta. La mejor invitación, ocupe bien su tiempo libre, haga aquello que le agrada y dentro de la actividad deportiva, aquella que le sea más grata. Que sea el complemento por una vida de mejor calidad. Es la idea y por eso es que está Red UC aquí, por eso es que ha estado ofreciendo Yáñez. Lo vamos a invitar. Ah, ahora va, muy bien. Muy bien, directora. Camino El Alba 12351. Esa es la dirección exacta de la Red UC de la clínica San Carlos de Apoquindo. Vamos a tener a Fernando en los próximos capítulos y a otros médicos para ir incorporando en el mundo del deporte, que no es solo saltar, correr o marchar. Tiene varias otras áreas que son importantes que ustedes conozcan. Como por ejemplo, conozcan el nuevo Moto X de Motorola. Es de Nogal. Está hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Pantalla Full HD de 5,2 pulgadas con cámara instantánea de doble flash. Nueva Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento y es de Motorola. Aviso de Red Salud UC. Aquellos que van a la nieve, si se caen, se golpean, vayan donde los mejores. En Clínica San Carlos de Apoquindo van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos, todos doctores de la católica, permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita, seguridad y confianza. Además, la clínica, ya lo decía, está bien ubicada y te atienden súper bien. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Sin límites para soñar. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás, acreditada. Para llevarte este tremendo celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. Desde ahora, ya. ¿Cuál es la marca mundial de los 100 metros planos varones? El récord lo tiene Usain Bolt. ¿Cuál es la marca, el registro? Dale me gusta a nuestro fanpage que responde a la pregunta. Y también síguenos en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, gracias por invitarme. Fernando Yañez, médico de Red Salud UC, nuestro oficiador, hablando de deporte, que es lo que nos gusta a nosotros. La próxima semana, ojalá algo tan interesante como lo que hemos conversado hoy día, desde el Mall Sport, aquí, en un lugar excepcional. Chao, nos vemos. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.